El Índice de Progreso Social nos ayuda a comprender qué significa vivir en un país con bienestar, que la gente tenga acceso a agua potable, que pueda caminar tranquilamente por la calle, goce de buena alimentación, tenga una vivienda digna, si puede tener educación de calidad, tenga atención médica, acceso a Internet y la oportunidad de superarse. En Fundación Poma estamos trabajando arduamente para que el IPS de El Salvador mejore. Por eso impulsamos programas en salud, educación y cultura para que más familias salvadoreñas eleven su calidad de vida. Fundación Poma. Bienestar es progreso social.